bye aquí estamos en otro vídeo ya sirviendo la comida sonia comienza de y ya sabe quién es por eso lleva poquita verdura está viendo que poquita porque a él no le gusta y la christie ella no no le gusta comer esto porque le da alergia y ahorita no han venido y esenia el saludo vengan mandan el saludo que les han pedido usted saludito para saludo para la niña de de yannet 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 se llama la llamada niña saludito para yannet saludito para yannet y el suy para ella también saludito para yannet de la niña ahí está el saludo de la más grande mandenle saludos a una suscriptora que yo le mandé en la mañana mandenle saludos en este vídeo quería un saludito de cristina también pero no me acuerdo cómo se llama pero ahí mandenle saludos a la suscriptora que quería saludito suyo diga del saludo para suscriptora diga de vaya ville y anet se vas a comer vos de mirala y mirala y es que es que ahorita la sosperita nomas quiero comer en Vamos a guardar la de Sonia y Comi porque todavía no han venido. Estamos pasando consulta. Le han agarrado la tarta. Sí, sí. Todavía no han venido, entonces por eso se las hemos sacado aparte. Se han prendido, ¿no? Ajá. Ahí voy a sacarlos, ¿no? Espérate. Espérate. Jajaja. Por menos. Y miren la Ibania. Pero si se mira rico eso. Que se mira bastante por el plato, Damari. Ajá. No diga que se mira bastante. Solo lleva repollo porque a mí no me gustan las demás. Bueno, ahorita vamos a ir enfocados a lo que están comiendo. ¿Vos querés en el chiquito o en el...? En ese grande también. Igual que la Ibana. Bueno, miren ahí está la niña de la casa comiendo. Ahí está el hermano del Ibania, el hijo de mi tía Asmera. Y ahí está papá Checho comiendo. Está bien sabrosa. Adí que muchas gracias ahí a la suscriptora que envió para comernos este platillo de sopa. Que Dios le multiplique y le bendiga. Y que nunca falte el pan de sus mesas ahí en ella también. Ahí está el agradecimiento de papi Checho. Y la Cristina, ¿qué va a comer usted? Pollo. Ah, ya va a comer pollo porque ella le agarra alergia a la sopa. Y Adelso ya va a comer también. Ya vamos a ver. ¿Todo lo vamos a faltar? Adelso. Adelso. Ah, y Jonathan. Ahí está la Ibania comiendo ya. Mi mami Virna ya va a agarrar. Yo también y mi mami. Y la de esmeralda también. Ajá, ya está guardada la de ella también. Ahí está. Aquí está la de esmeralda también. Así yo te echo más verdura. Y aquí tengo ya la de Sonia con con. ¿Te gusta? Ajá. Ahí partí de los muchos. Sí, ese sí. No trajeron limón. Hoy no partieron. Bien, ahí hay limón hijo. Bueno, entonces sí, estamos ya agarrando la comida para comer. Ya lo vamos a sentar a comer todo. Así ya, mucha. A la casa de Jehová iremos. Buenas tardes, niña Alsonia. Hemos venido después de un largo ruido de cara sucia, porque hoy sí, aburrido. Y ahí está la sopa de patas. Mire mami, de las patas de mi mami. Y no te dijo pues mami, ayer, yo ya me voy y ahí me cuidan las patas, dijo. Me dijeron 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 las patas, dijo. Las patas, dijo. Ahí me ven las patas, dijo. Ahí me ven las patas, dijo. Ah, pues sí. Ah, pues sí. Vaya se supone gracias, ¿ah? Gracias a una suscriptora. Anónima. Que me dijo que solo dijera la. Anónima. Era una suscriptora que había mandado, parecía almuerzo. Un poquito. Ajá. Y yo como le di, ya le di las gracias allí. Y ya les mostré ahí que les vi apartado porque vos andabas pagando consulta por el golpe. Ay, mami, si viera que este hombre tan guapo que salía así en la ultra, decía. El más guapo, el más guapo le aparecía. Le decía, le decía al doctor ahí, el más guapo. Oye. Ah. Me dijo que le llora. Me dijo la tarea. Pero es que ahorita que se venga el agua, le voy a hacer un video que se pase bañando todo el rato que llueva. Ay, como a los sapos no les gusta. Vamos a bañarlos. Y le va a hacer. Porque si va a hacer bañar a la zona, yo voy a andar yo con él. Ajá, pero eso ya le va a hacer. Y usted, y usted le va a hacer. Tati. 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 No, me dijeron que sí, pero que no me tengo que asolear. Vaya. Eso me dijo daño ayer. Ajá. Ajá. Pero primero Dios, llego a estar bien porque me dejó unas pastillas, pero tengo que ir mañana para que ella me revise todo y... Y ver que... Primero Dios, que todo. Que me den unas inyecciones buenas porque ella siempre le tengo para desinflamar. Ajá. Ajá. ¿Por qué no me quiso dar nada más? Solo así nomás. Porque me dijo que tenía que ver bien, va. Ajá. Te puedo dar nomás para el mareo. Es que Anante le dio esa, va. Ajá. Porque arriesgando se dijo que es la señora. Ajá. Ajá. Pues sí, como le digo yo, va. Que Anante... Pero después de hoy, palabrita, que lo estoy diciendo yo mami, Luis Alberto Morán. Quien no vuelve a jugar durante no se cure. Ajá. Ajá. Pues sí. Por ejemplo, hasta que me cure voy a volver a jugar. Porque ahorita tenés que tener reposo niño. No voy. No voy. Ay Dios, ahorita no voy. Sí, seguro. Apostemos hoy. Y dicen que todo moribundo y todavía metió el gol. Ay, no solo me levantaron, pues hasta dos me tenían así para que parara y tiraron el corno y lo agarró. Un gol. El gol es el que le volvió a dar a la pelota. No, porque con la cabeza, lo aquí, lo cabecillo. Miren, Ezequiel. Hasta que le quebraron aquí la nariz, dejó de... De jugar acá. De jugar acá. Pero ya de ahí todos le hacían chistes. Que por miedo tuviste Fabio. Porque imagina que le quebraron este huesito de acá. En el Carmen, fue. Ahí a mi primo, Luis. Ah. En la que le quebraron la mano, él ya dejó de jugar. Pero él haya jugado. Es que hay quienes agarran experiencia usted. Que ya dejan de andar jugando porque... Fíjese bien. Es que no es que como... Es que como alguien lo hace intencionalmente por molestarlo a uno. Pues como miran que ese es el colero, va. Y yo digo yo que ni por qué son de las mismas. Porque se puede decir que... Vecinos, por mí. Es que a otros les da envidia como soy yo de bonito. Y se acuerda que todavía yo cuando se fue... ¿Qué te dije? ¿Tenés cuidado? Te dije. Te dije, tenés cuidado, Luis. No, que no te voy a jugar. No te voy a jugar. Pero el cuidado no se me llegó, mire. Es que nada más. En la segunda. Ajá. Vaya pues Y entonces nosotros aquí vamos a disfrutar de este sopor Vaya pues Y entonces de Dios estaba viendo unos comentarios Que dijeron que mi papi le había hablado feo A la niña Yesenia Y no, el jolo le dijo Alcánceme la pala Pero la pala que ocupo yo Le dijo Y hay dos Mire mami la soja ¿Qué pasa? No Con el casquito le pegó así Ella dijo el polletón Ella dijo el polletón Mire el cabal Mire aquí está el cabalito Donde pasó la herradura Y aquí están los puntos Donde llevan los clavos de la herradura Vaya Solo así le dijo mi papi Pero no No le habló mal No es que como la niña en veces Cuando no oye Y cuando le pide la palita Le lleva la otra Le lleva la otra Y él ocupa la otra Ahorita la va a mostrar tu papi Cuando yo le digo Cuando yo le digo Acá no me la pala Me lleva esta Ajá No oye yo cuando La pala es pala La pala que uso yo es esta La palita le dice Esa es la que uso yo Le doy la que uso yo Le doy yo Ay por eso dije que qué mal Ah pues no Allí sí estamos mal Suscriptores Los que comentaron Estamos mal Porque no le habló mal Sí no No le habló mal Así que desde ahora en adelante Yesenia Me alcanza la pala Le voy a decir yo Vaya pues y nosotros Espérate que yo la voy a probar Pues Quiero ver Te vas a sentir el saborcito ahí Sí Ah no Hoy sí falló ¿Por qué? Le hace falta que me la coma Vaya miren Fóqueme yo Cómo me quedó la camisa Hoy sí La voy a mostrar Bien Bien preciosa Ah y un solo voy a aclarar Lo de don Checho De que a él no le mandamos Hacer camisa Porque Él nos dijo que no Porque le preguntamos a él Es que yo no las uso No uso de estas Ajá Le podemos mandarse una de cuello Yo las que uso son así Con cuello Ajá Él le puede mandar Nunca Por eso le dije yo que no Pero no es porque No me la hayan querido mandar a hacer No que Así es También y a Lesmera Nos la mandamos hacer Porque Le preguntamos Yo Yo le pregunté Y ella no me contestó nada Así que no podemos hacer Y en cambio A Malo Se la mandamos hacer A Libanes Porque sé que ellos A Malo De sorpresa Y se fijó Verdad Que sorprendido Que Le cayó En sorpresa Ajá Porque dijo El millas De verdad De verdad No están jugando No gracias Gracias por Tomarme en cuenta Dijo Ajá Le dije yo Usted va a querer Que le haga camisa De las de nosotros Le dije yo Si yo Mi intención Ay Dios Es por mí A todos Le pido A todos Porque todavía Incluso a la Neidy Le pregunté Por A Pito También le quería mandar A Pito A Pito También le quería mandar A Pito A Pito Yo le pregunté Pero ella dijo Que no Ajá A la Vera Igual Ella no se la ponía Entonces Entonces Alguien que no se la ponga No por eso Ajá Y con la Mari Es porque Ella casi no No sale muy seguido Con ustedes Y el día Que sale con nosotros Ella se va A disfrutar Y lo deja a nosotros Ay no Ella sabe Que va a gustar Ajá Vaya Pero nosotros Feliz y contentos Por todo su apoyo Queridos suscriptores Gracias Que Dios me los bendiga Y fíjense Ay mi teléfono Y también Gracias a la suscriptora Que mandó Para el sopón La verdad Se lo agradezco De todo corazón Yo ya sé quién es Es anónima Ah pues yo también Ya sé quién es Y también un saludito Muy especial A Kike A Ronald Duarte Y a todos los suscriptores Que desde hoy Me estaba fijando De algo Que tenía que saludar A unos suscriptores Está brincando A mi madrina también Porque ha estado pendiente De lo suyo Se lo agradezco Mucho Quiero ver si logro A Efi Efi Melisa Que no la había saludado Y cumplía Año el 17 De este mes Sí Muchas felicidades Que la haya pasado bien Aunque un poco tarde Pero le decíamos Muchas felicidades Y que Dios le contera Muchos años más de vida Y a Sandy También Sandy Ay Dios Me salió Espérate chulo Espérate Espérate A la esposa de A Sandy Teguartemol Teguartemelón Algo así Y a Reina Orellana También Saluditos Saluditos Y bendiciones Y también Vamos a saludar A Pato Coaxazón Que Dios me lo bendiga Saluditos Pato Coaxazón Esmeralda Flores Que cumplió año El 20 de mayo También Esos son los que no hallaban Que Dios me lo bendiga Muchas felicidades Allí va Para los que han También Allí Estamos orando Por la que dijo Que quería oración Que le había dado parálisis Allí estamos orando Por ella también Sí Así es La niña Suri También les mando A agradecer Por el hermano De Mayra Linares También les dije Yo Allí había comentado Allí Y también A Emma Morales Le vamos a mandar Saluditos Saluditos Y también a Carla López Y a Cecibel Monterrosa Saluditos Y bendiciones Para todos ellos Vaya Y también Cumplió año Cecibel Monterrosa Yo cumplió año El 19 de mayo Miren Hasta ahorita Lo vimos Pero felicidades Que le haya pasado Allí la felicitamos Y también Leida Zavala El 19 Cumplió año Saluditos Y bendiciones Y que Dios Le regale Muchos años Más de vida Y Elena Vanegas Elena Vanegas Cumplía año El 15 de Este mes También Espero que le haya pasado Súper bien Que Dios me la bendiga Muchas felicidades Allí va Para los Ella que estuvo Cumpliendo año También A Yolanda Quintanilla También Muchas felicidades Allí a todos A todos Que cumplieron Años En este mes De mayo Y a los que faltan Y a los que faltan A Leyda Zavala También cumplió año El 19 Saluditos Y muchas felicidades A todos Los de junio Y a los que ya va a ser Y luego Bendiciones Y de ahí También a los que vienen Los cumpleaños De julio Junio Vaya Que Dios me los bendiga Y que Feliz provecho Para usted Almorzando Almozando Cenando O desayunando A la hora que vaya A ver este video Así que los vemos En un video más Y muchas bendiciones Para todos Que Dios me los bendiga Saluditos 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 Saluditos